En la Plaza España de Santo Domingo en República Dominicana, visitamos ahora el Museo de las Casas Reales, un lugar emblemático debido a la naturaleza de este edificio, el cual fue construido para albergar las principales oficinas gubernamentales de la época, destacándose la Real Audiencia, la cual fue el primer tribunal del Nuevo Mundo, hoy convertido en museo. Dentro de ese museo podemos observar el trapiche, una máquina que era para trabajar la caña de azúcar, estampa que era para sellar a lo negro africano y los primeros viajes, los primeros mapas que usaron los españoles cuando llegaron a la isla, pues se encuentran acá. Pero en esta casa hemos tenido algunos eventos a través de la historia, pues, fue casa de gobierno y pues los primeros gobernadores se establecieron acá. Justo al frente de esta edificación, se puede observar lo que a simple vista parecería el resto de una edificación colonial. Se trata del reloj de sol, el cual permanece firme desde el mismo momento de su construcción en 1753, cumpliendo su cometido. Yo diría en lo personal que fue creado ahí a propósito, ya que desde allá hacia acá los gobernadores podían empezar, podían observar, perdón, acuerda empezaban y terminaban sus labores, reloj de sol o cuadrante solar, como usted quiera llamarlo. Pero dejando atrás la plaza llegamos a la calle de las damas, la primera calle de Santo Domingo y de América, construida durante el gobierno de Nicolás de Obando. Acá en esta calle subía la esposa de rey, doña María de Toledo, subía y se paseaban con 30 damas y pues toda la realeza se encontraba acá en esta calle. En esta calle se bebía, se fiestaba, todo el festejo se encontraba acá en esta calle. Calle de las Damas data de 1502. Y sobre la calle de las Damas encontramos el Panteón Nacional de República Dominicana, donde se conservan los restos de los personajes más destacados de la historia de este país. Todo el que se encuentra en este lugar ha aportado a la restauración, ha hecho algo por el país o ha hecho algo por la nación. Acá descansa nuestro primer presidente, Pedro Santana, Concepción Bona, quien hizo nuestra bandera nacional y Emilio Prudón, quien hizo nuestro himno nacional. Caminar por esta calle lo devolverá al momento mismo en el que conquistadores como Francisco Pizarro o Hernán Cortés planificaban en estas casas donde vivían y que aún se conservan las expediciones que llevarían al descubrimiento y sometimiento de países como Perú y México, respectivamente ante la corona española. Las mayores riquezas de una cultura están en la historia. Los invitamos a que sigan este recorrido por la zona colonial de Santo Domingo. ¡Gracias!